Hola hola que tal cracks, a la espera de anuncio oficial el entrenador Julio César Valdivieso dirigirá a GB San José tras la renuncia del argentino Rolando Carlein. El entrenador Pochabambino volverá a Oruro donde dirigió a San José en 2014. Royal Party tiene a nuevo entrenador, se trata del colombiano Jaime de la Pava, quien tiene todo acordado con el club inmobiliario para hacerse cargo del primer plantel y reemplazar en el cargo al mexicano David de la Torre. De la Pava de 57 años tiene una vasta experiencia en el fútbol de su país, dirigió grandes equipos como América de Cali, Independiente Santa Fe o Once Caldas Deportivo Cali, entre otros. El 2023 dirigió a Luis Jaquín en el Deportivo Cali, llegaría este jueves al país para ser presentado oficialmente. Omar Mustafa renunció al cargo de presidente del club Bisterman a raíz de un mandamiento de apremio en su contra por un proceso de una exfuncionaria de la institución aviadora, quien reclama el pago de sus beneficios de la era Grover Vargas. El titular del rojo presentó su renuncia de forma verbal a la dirigencia de Bisterman este miércoles en la sede del club. El mandamiento de apremio en contra del actual titular aviadora es un proceso que lleva en la justicia a la exfuncionaria del club, Betzabet Ibáñez, quien fungía como kinesióloga del primer plantel durante la etapa de Grover Vargas como Amanda Más. Ibáñez reclama el pago de sus beneficios por parte del club Bisterman. Santos igualó 3 a 3 ante Cruzeiro en un duelo lleno de emociones por una nueva fecha del torneo brasilerao sub-20. El futbolista boliviano Miguel Terceros fue titular en Santos y aportó con gol en el empate de su equipo. El jugador uruguayo Gonzalo Castillo estaría molesto por la falta de pago en sus salarios y además estaría buscando su salida del club aviador. Tiene oferta de dos clubes de su país. El club Yechong tuvo una jornada para el olvido este miércoles en su visita a Peñarol, cayendo por goleada 4 a 0 en el Estadio Campeones del Siglo en Montevideo. El equipo aurinegro quedó al borde de la eliminación en la fase de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los goles para el conjunto uruguayo fueron anotados por Leonardo Fernández al minuto 9, Maximiliano Silver al minuto 16, Jaime Baez al 33 y Facundo Batista puso el cuarto definitivo, dejando sin reacción al representante boliviano. Peñarol fue superior de principio a fin ante un tigre desdibujado, que no pudo hacer daño al rival y al que le costó tener el balón. Los aurinegros no pudieron repetir los buenos partidos que hicieron fuera de casa ante Huachimpacto y Estudiantes y terminaron goleados en Montevideo. El tigre ahora necesita un milagro para avanzar de fase, ya que el sueño de meterse por primera vez a cuartos de final de la Libertadores parece una misión imposible tras el 4 a 0. La revancha de los octavos de final se disputará el próximo miércoles en La Paz. El asistente técnico del Gualdi Negro Juan Rescalvo brindó su análisis del choque y su expectativa para el encuentro de vuelta. El gol tempranero nos desbalanceó, luego ellos fueron superiores. No fue un buen partido y tenemos que hacerlo lo que parece improbable. Lo improbable tenemos que hacerlo en casa con nuestra gente y en torno. No fue una noche positiva y en casa queremos hacer algo histórico, sostuvo el español. El primer plantel de Bolívar cumplió su última práctica antes de enfrentar a Flamengo y en el Maracaná por los octavos de final de la Copa Libertadores. Partido a jugarse este jueves a las 8 y media de la noche hora boliviana. La práctica de la academia se desarrolló en instalaciones de Fluminense donde se realizaron trabajos tácticos bajo las indicaciones de Flavio Robato. En la previa de este partido por los octavos de final, el defensor de Bolívar Renzo Orihuela brindó su expectativa del duelo y será trascendental para buscar su clasificación a cuartos. Será una llave cerrada, esperemos hacer un gran partido en el Maracaná. Se trabaja con fe y compromiso, pero en Brasil es muy difícil. Flamengo debe ser uno de los rivales más difíciles de la Copa, declaró así el Charúa. Este sería el onceno titular que presente Bolívar para enfrentar a Flamengo. En portería con Carlos Lampe, en defensa con José Sagredo, de Jesús Orihuela y Jesús Sagredo. En el mediocampo con Justiniano, Fernando Saucedo y Ramiro Baca. En la delantera con Fabio Gómez, Henry Baca y Bruno Sabio. Liga de Quito perdió 2-1 ante Lanús por los duelos de la ida de la Copa Sudamericana. Gabriel Villamil fue suplente y no tuvo minutos en el encuentro. En otros encuentros del torneo, Rosario Central empató 1-1 ante Fortaleza y Palestino igualó 2-2 ante el DIN. ¡Suscríbete al canal!